Nuestro flash belleza centra hoy su atención en el acné, una lesión de la piel que no siempre desaparece cuando superamos la adolescencia. Hablamos con una especialista que lleva 30 años tratando las pieles más difíciles. Averiguar las causas de esos molestos granitos es el primer paso para erradicarlos. El acné severo suele aparecer en la pubertad, pero si no se trata convenientemente, puede crear en la edad adulta grandes cicatrices o lluelos profundos y disminuir la autoestima. Cristina Galmiche lleva más de 30 años desarrollando un método que trata con éxito el acné severo, la dermatitis atópica o las pieles reactivas. A la acné me dediqué porque veía que era un problema que lo padecía muchísima gente, pero yo lo había padecido. En mi persona, en mis carnes, lo sufrí. Es muy gratificante porque devuelves a la gente su autoestima. Un diagnóstico exhaustivo, un protocolo a medida y muy importante, un seguimiento riguroso de la piel tratada. Su técnica surge de la experiencia y la búsqueda de resultados eficaces en pieles conflictivas. Tal es su efectividad que Cristina ha creado su propia escuela de formación para compartir su método. Cogemos casos que estamos tratando durante esos 15 días que tardamos de una formación en otra y supervisamos los casos que tenemos en esos momentos abiertos. Quiero transmitir que en ningún momento tiramos la toalla, que en ningún momento decimos esto ya está, sino que cada día que viene esa persona tiene que haber una implicación personal para poder sacar esa piel adelante. Una oxigenación realizada con una técnica de extracción minuciosa y siempre respetuosa con la piel, que drena con sumo cuidado para despejar las impurezas poro a poro para que la tez respire con naturalidad. Trabajo para solucionar el problema de la grasa, pero a la vez trabajo esas manchas que han provocado los granos. El conducto excretor del folículo siempre tiene que estar limpio. Evitamos de esa forma que se pueda formar algún microquiste, algún milio, algún punto negro. A la vez le devolvemos a la piel confort. Siempre es importante también fijarnos en el prototipo de la piel que tiene, si es más clara, si es más oscura. Entonces en el caso de ella un prototipo alto, diría que un 3, con lo cual su problema es que cualquier heridita que tiene en la piel, cualquier granito, cualquier espirilla, le va a impermimentar. Entonces ahí tendremos que desde el primer momento ya trabajar con esos parámetros. Después de una extensa trayectoria en el sector de la estética, Cristina Galmiche ha desarrollado un lenguaje propio con la dermis más conflictiva y ha creado escuela para tener una piel envidiable.